En el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, en Bogotá, se llevó a cabo el acto en el que el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, entregó el pabellón nacional al seleccionado que representará al país en los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. María Alejandra Marín, voleibolista y quien suplió, junto a Carlos San Martín, a Genia Álvarez y Andrés Felipe Arias, abanderados que ya se encuentran en El Salvador, aseguró que es un orgullo y placer recibir el pabellón nacional. Para nosotros es un orgullo y un placer hoy recibir el pabellón nacional, estamos muy contentos y felices de representar a todos bien estas juntas tan importantes como lo son los Juegos Centroamericanos y del Caribe y tenemos un presente para nuestro señor presidente y es la chaqueta oficial de la delegación de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!